¡Gracias! ¡Guerrero! ¡Maya Jr.! ¡Réfere y en turno el exluchador Adolfo La Bestia Negra! Confrontación en mano a mano, límite de tiempo de 10 minutos. Antes el taco de ojo. Adiós a las lindas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, lo que vamos a ver es así, un viaje por el túnel del tiempo. Viajando al pasado en esa gran final de En Busca de un Ídolo. Cuarta temporada en este mismo ring sagrado, Guerrero Maya Jr. Que vaya que si llegaba con los pronósticos a favor para enfrentar a Bobby C. La historia la conocemos absolutamente todos. Ya Bobby C. ganó esa confrontación. Y de paso también el boleto para Fantástica Manía. Aunque Guerrero Maya Jr. lo va a perseguir también a Japón. Así que vamos a ver si Guerrero Maya Jr. logra humillar a Bobby C. Y en esta confrontación, en este match relámpago que debe de tener absolutamente de todo Juan Carlos Castellanos. Calidad, técnica, rudeza y excelentes castigos. Todo está puesto, Julio César Rivera, amigos. Sobre la mesa. Veremos simplemente quién se lleva el triunfo. Dos estilos diferentes. Tres opuestos, pero llenos de magia, conocimientos como Bobby C. Y también Guerrero Maya Jr. que está en predicamentos en el encapuchado del Estado de Puebla, México. Y el orteño está encarabado totalmente. De mucha potencia, Bobby C. Ha habido varios Bobbys en la lucha libre profesional. Bobby Bonales de Morelia. Y un encapuchado tremendo como Bobby Lee también. Que pere la máscara contra el Santo. Ahí está rodando este gran luchador que tiene magia. Que tiene una solera muy especial. Mi Roberto López Olvera porque combina la lucha clásica, tradicional. Y también se adecua perfectamente a la lucha moderna de hoy por hoy. A una sola caída, límite de 10 minutos o menos. Llevamos 1'44". Por eso es el multifacético de la lucha libre. Este hombre que le hace homenaje a la lucha de antaño. La lucha clásica. Las raíces de este deporte tan nuestro. Ahí está con un látigo irlandés en contra de Bobby C. Que tiene la verdad una musculatura bárbara. Pero después, así está cayendo con el guerrero maya que va a las cuerdas. Es un hombre espectacular, el encapuchado de Artisco Puebla para todo el mundo. Adolfo González, la bestia negra, es el referee de este combate cuando aquí falla. Ya era mucha inercia de golpeo por parte de Guerrero Mancha Jr. Le puso un estatequito. ¡Sí, Bobby, sí! El rinoceronte de los encordados. Ahí está el de Torreón, Coahuila. Cuéntale, bestia. 1, 2 segundos. Nada más vamos a ver la repetición cuando aquí proyecta todo su cuerpo. En esas patadas espectaculares y le movió el mundo. No sabe ahora ni dónde está parado Guerrero Mancha Jr., mi estimado Julio César Rivera. El tiempo sigue su marcha y cuidado porque Bobby sí está perdiendo la cabeza. No tiene por qué arrancar la máscara de Guerrero Mancha Jr. Eso puede ser una descalificación. Si se pone enérgico ahí el referee Adolfo González, la bestia negra, que inclusive es jaloneado por Bobby sí, el rinoceronte de los cuadriláteros. Tres minutos de tiempo corrido. Guerrero Maya Jr. es llevado ahí más de a fuerza que de ganas a lo más alto de la montaña. Sigue el gusanito de la curiosidad de Bobby sí sobre el secreto también guardado. 11 años de profesional de Guerrero Maya. No pasa nada, Julio. ¿Por qué? ¿Tú por qué no eres enmascarado? Y eso que traigo, ¿qué es? ¡Bom! ¡Ahí está! ¡Qué patadas tremendas de este gran luchador! Bajito, pero una corpulencia. ¡Obserbe usted! Bobby sí. Movimientos pectorales amplios que tiene. Parece que tiene ya a su merced a este gran luchador mexicano que es Guerrero Maya Jr. Se lo lleva con ese paquete. Dos segundos insuficiente para que se termine. El referee es el ex luchador. La bestia negra se llamaba Adolfo de nombre. Llevando a esa esquina neutral el chap que conecta ya al rufián. Van tres minutos con 58 segundos a ganar una sola caída. De poder a poder. Sin compañerismo. Sin parejas como se dice. Vaya raquetazo tremendo. Y así se ve desde la novena fila de Rinside. Atención, reacciona rápidamente el poblano. Partiendo la humanidad con ese movimiento. Y repite el remedio con más fortaleza. Incluso se puede asimar la rodilla también el científico por el tonaje que tiene Bobby sí. Clásica patada. Clásica la Filomena. Toma distancia. Atención, que no vaya. ¡Churior el tope! Dándole objetivo que se llama Bobby sí. Así termina el rufián por un momento a reponerse. Tienen 20 segundos. 4 con 40. Reiteración. Aquí es al tope. La testa por delante. Qué peligroso es quien ejecuta el tope porque su cerebro se mueve muchísimo. Vea usted. Va la testa de frente a los pectorales de Bobby sí. Y ahí están los dos. Lacerados. Cansados. 4 con 58. Van a 10 minutos. ¿A dónde vas? Permíteme, le dice ya Bobby sí a Guerrero Maya Jr. Sube lentamente el rufián. Dice que está presto, está listo. Aparece aparentemente y tibiamente ya a Guerrero Maya Jr. En la cornisa de Rins lo tiene el rufián. Viene. No lo proyecta. El gran raquetazo es el técnico que escala la segunda. La tercera. Observa. Viene la plancha sobre Bobby sí. Ahí está llevándoselo de pronto Bobby sí. Dos segundos nada más. Cerca, muy cerca del triunfo. Muy inteligente el movimiento con la inercia también del lance del Guerrero Maya Jr. Le volteó la chupachecha. Ahí. Bobby sí. Vea usted, va a hacer este top en reversa al estilo de Don McLean. Ahora sí. Luego un centón a la guayina. Uno, dos. Dos segundos nada más porque todavía hay mucha, pero mucha fibra. La figura de este rinoceronte de los encordados. Cinco minutos, cincuenta y cinco segundos ya de este match relámpago espectacular. El público metidísimo. Juan Carlos Julio. Una batalla trepidante. Ya a los seis minutos de tiempo corrido, señores y señores. Y no se ve ni para dónde. Excelente confrontación la huracanrana del maestro. El príncipe de seda, huracan Ramírez. Solamente dos segundos. Un castigo ancestral de nuestra lucha libre mexicana que tiene muy bien practicado. Guerrero Maya Jr. Que le gusta precisamente sacar ese repertorio sensacional. Ya los seis minutos y medio. Ahí lo vemos en la pantalla gigante. Y estos hombres, bueno, perdió la cabeza Bobby sí. Lo hizo en los ojotes tapatíos. La culpa fue del poblano. No, bueno, porque, a ver, mira. Nos amarró la ujeta. Tenía diez segundos para cero. Uno de los propósitos que tengo para el 2016 es ya no discutir contigo. Mire, yo si llego en el 2016 es ser el mismo. Bueno, ahí está empecinado. Ustedes son los mejores jueces de lo sucedido. ¿Cómo va a tener la culpa el guerrero Maya Jr.? Bobby sí le arrancó la máscara. ¿Tú recuerdas cuando el guerrero Maya Jr. se fue en tope? Sí. Tenían 20 segundos para subir. Él tenía 10 segundos para amarrarse la máscara. No lo hizo. Bueno. Roberto López Olvera, no me decepciones, por favor. No me decepciones. La culpa fue del multifacético de la lucha libre, Guerrero Maya Jr., que no se pudo amarrar bien la máscara. Si no sabe amarrarse la máscara, pues el triunfo se lo lleva. Pero el orgullo de Bobby sí sale avante. Ve usted cómo queda humillado ahí el científico y Adolfo González, la bestia negra, ahí decreta el triunfo vía descalificación del de Atlixco Puebla. Pero poco le importó a Bobby sí que está totalmente en los cuerdos de la luna. Gracias. Gracias.